¿Qué tal damas y caballeros? Les habla su cripto compadre Cesar Oski, coció desde Guadalajara, Jalisco, México, la tierra del tequila, el mariachi sobre todo, la muy buena vibra, bastantes DAFs y una energía a por todas. Feliz de estar nuevamente con ustedes aquí para platicarles de cripto, Bitcoin, Blockchain, pero sobre todo los indicadores de trading, ahora sí que el kit de iniciación, el Starter Pack volumen 1. No sabemos cuántos vamos a tener, pero por lo menos tenemos el 1 porque son muchos indicadores que sin duda hay que irlos trabajando. Comenzaremos por los básicos, luego nos iremos a unos intermedios y al final para mí los mejores, los más avanzados. Recuerden que al final de cada video tenemos escenas post créditos donde siempre soltamos sneak peeks, ahora sí que esos golden detallitos para atar siempre a por todas. Así que sin más fue el momento, comencemos. Y es que lo primero es irnos a TradingView, aquí nosotros vamos a ver que la página es la que ya les he dicho desde un inicio, aquí tú puedes analizar cualquier tipo de indicador, índice de acciones, cripto, forex, futuros, bonos, todo lo que quieras. Es completamente gratuita, tienes la información de primera mano y para mí es lo mejor, ¿sale? Además puedes conectarlo con tu broker o exchanger y hacer trading aquí mismo, ¿sale? Entonces, nosotros estando en TradingView nos vamos a Bitcoin y una vez que estamos aquí en Bitcoin le damos en analizar gráficas. Que de hecho ya lo tengo yo aquí abierto, entonces me voy a pasar acá. Como pueden ver este es un gráfico completamente limpio, o sea, no tengo absolutamente nada puesto todavía. Y vamos a empezar por los indicadores. ¿Qué son los indicadores? La gente piensa que los indicadores hacen magia, que los indicadores predicen el futuro del movimiento, pero no. El indicador, justamente como dice la palabra, te indica lo que está haciendo el precio. Entonces, estos no leen el futuro, no predicen movimientos, lo que te ayudan es a que tú estés viendo el comportamiento del activo para que puedas tomar una mejor decisión de compra o venta. ¿Sale? Empezando por ahí, porque ningún indicador es mágico y no es que el indicador gire y el precio caiga. O sea, realmente es el precio el que mueve los indicadores, ¿sale? No el indicador el que mueve el precio. Por eso es que muchas veces, oye, pero es que el indicador estaba abajo y subió. Pues sí, porque esto, el indicador no mueve precios, es el precio el que mueve el indicador. Y vámonos por los más básicos, los que todo el mundo debería de conocer de inicio cuando está comenzando su carrera en el trading. El primero, y obviamente yo creo que el que más se conoce, son las famosas medias móviles. Yo te recomiendo que busques cuatro EMA, porque aquí puedes colocar no una, no dos, no tres, sino cuatro medias móviles. Que aquí lo mejor yo siempre es ponerlas que se noten un poquito más, ¿sale? Las dejo aquí un poquito más gruesas. Y hasta si quieren cambiar el color, se lo pueden cambiar. Ahora sí que como se les haga, muchísimo más fácil a ustedes y más atractivo visualmente, ¿sale? Yo, por ejemplo, esta la puedo poner rojita y esta para que haga un contraste amarillo. Pues sí, estaba en amarillo, ¿no? Entonces amarillo y esta azul. Ok, yo creo que así. Y pueden dejar una, quitar todas, poner solo dos y ya está. En estilo y en entrada de datos, para mí siempre lo más importante es tener una media de 10 periodos y una media de 55 periodos. Ahora bien, si quieren agregar una extra, hay una buena que le gusta mucho a las personas usarla, que es de 200 periodos, ¿sale? Entonces, ese también puede funcionar tranquilamente. Le damos aceptar y ya está. Estas medias móviles, ¿para qué son? Básicamente es el precio suavizado. Si tú te das cuenta, hubo una de 10 periodos. ¿Qué significa? Que en un resumen de 10 velas, te vamos a dar el promedio del precio de Bitcoin. Que aquí estoy revisando Bitcoin. La de 55, que es esta de color azul, pues me da el precio promedio en una línea del comportamiento de Bitcoin en 55 velas. La de 200 periodos es lo mismo, la media del comportamiento de 200 velas de Bitcoin. De hecho, si yo quito el precio, haz de cuenta aquí, o sea, la vela como tal, esto es un resumen de lo que ha hecho Bitcoin en rangos de 10 periodos, 55 y 200. Tú puedes poner la configuración que más te guste. Estas para mí son como las recomendadas. 55, 10 y si quieres otra, de 200. ¿Para qué funcionan? Muy sencillo. Ya que sabemos que es el precio suavizado, pues aquí tú puedes entender, y por lo menos trazar, que cada vez que el precio, o sea, las velas, estén por arriba de las medias móviles, eso quiere decir que estamos en una tendencia alcista. Y todos los retrocesos que sean a la media son para seguir subiendo. ¿Sale? Sin embargo, cuando el precio está por la parte baja, entonces nosotros entendemos que es una tendencia bajista, como por ejemplo, aquí, ¿sí? Y cualquier rebote alcista a la media es para seguir cayendo. ¿Sale? Entonces, está fácil identificar una tendencia basado en medias móviles. Si el precio, ustedes lo ven aquí arriba, ¿esto qué significa? Que es una tendencia alcista. Exactamente. Y todos los retrocesos son para seguir subiendo. Y así lo vamos a manejar. Cuando ustedes vean que el precio rompe las medias y esto se va para abajo, como ahora en este ejemplo, ¿sí? Pues aquí viene el caso contrario. Esto es alcista hasta que lo rompe y a partir de este momento el precio se vuelve bajista. Y todo lo contrario. Todos los rebotes a la media son para seguir cayendo. Rebote para abajo. Rebote para abajo. Y así es. Entonces, es muy fácil identificar si es más probabilidad de meter un long o un short. Si no sabes qué son los longs y shorts, te dejo aquí arribita nuestro video. Le explicamos los tipos de trading para que hagas operaciones en spot, en futuros con tokens apalancados y que sepas moverte en las temporalidades de trading. ¿Sale? Esto es un complemento a ese video ya para ponerte a operar de una. Entonces, listo. Esto está fácil. Arriba de las medias móviles, de las líneas, alcista. Abajo, bajista. Excelente. Si ya entendimos eso, vámonos ahora a un siguiente indicador que suele ser de los más populares. El cual es el RSI. ¿Sale? O en español, índice de fuerza relativa. ¿Este cómo funciona? Pues muy sencillo. ¿Ves que aquí tiene una malla? Mientras el precio o la línea esté en medio de este ranguito, por decirlo así, de este rango de precios, está bien. Estamos en zonas donde no es sobre venta y no es sobre compra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el precio, cuando tú veas que aquí el activo, o sea, que la línea logra superar este ranguito marcado, como lo puedes ver en este punto, significa sobre compra. O sea, que la gente está comprando de más cuando no debería. Que el activo está sobrevalorado. Y en mayor probabilidad, recuerden que nadie tiene la ola de cristal y nadie es adivino. Nosotros los traders operamos con probabilidades, con la más alta. Aquí la probabilidad será que en ese momento el precio tenga una corrección. Obviamente ahorita es más fácil verlo porque ya es pasado, pero vamos a dejar una línea para que vean de lo que estamos hablando. Si vamos juntando lo que hemos aprendido, sabemos que aquí precio, las medias móviles están por arriba. Significa que si el precio es abajo, la tendencia es bajista. Cualquier rebota en la media es para seguir cayendo. Tú ves que la DX, más bien que aquí el RSI logra salir por arriba de esa línea, entonces se sobre compra. Por lo tanto, es muy probable que esto caiga. Dicho y hecho, esto cayó. Ahora bien, una vez que cayó, ¿cuándo son buenas zonas de comprar? Cuando tú veas nuevamente que el RSI está tocando la parte baja y está en punto de sobreventa. Cuando la gente está vendiendo de más el activo y no debería de hacerlo. Entonces, si vemos aquí también cuando el RSI está por debajo del rango marcado, es sobreventa. Que se está vendiendo de más y en mayor probabilidad esto debería de subir. Ahora bien, no tan inmediato porque si te das cuenta, esto cae. Aquí hubieran sido de las mejores zonas para comprar porque estaba en sobreventa. El precio sube, es cierto, pero se mantiene aquí en un rango. Y este rango vemos que está dentro del ranguito, del otro rango vaya la redundancia. Y está perfectamente. Hasta que esto comienza a subir, a subir, a subir y luego nos marca el punto de venta. O sea, casi que te puedes basar en comprar aquí y vender aquí. Y lo mismo, volvemos a buscar alguna zona de venta por acá, que los marcó aquí en este punto. Esto comienza a retroceder poquito y nuevamente vuelve a subir. O sea, si te lograste meter aquí, digo, eso ya lo hablaremos en chartismo y estructura de mercado. Cuando sepamos la acción del precio. Ahorita son puros indicadores. Saber las zonas de venta, que son justamente estas. Zonas de compra cuando vuelva a bajar. Nuevamente está por la media móvil, que ya rompió y ahora es tendencia al ciste. Y cualquier retroceso es para arriba. O sea, el chiste es ir juntando todas las herramientas posibles para sacar la mayor probabilidad. Y una tercera que tenemos aquí muy popular son las famosas bandas de Bollinger. Estas bandas de Bollinger, como puedes ver, lo único que nos da a nosotros es entender que este activo es lo mismo que un RCI, pero basado en la acción del precio. Cuando tú veas que el precio aquí sale por debajo de la banda, o sea, de este anillo o de esta burbujita, es porque deberían ser zonas para comprar. Que aquí es donde están vendiendo de más, compra y cuando está adentro está en zonas realmente buenas. O sea, que no están buenas ni malas. Son zonas donde debería estar el precio. Nuevamente, tú hubieras comprado aquí, que el RCI te marca que está por debajo y adivina qué. Tu siguiente zona de ventas hubiera sido cuando nuevamente el precio sale por afuera de la banda de Bollinger, o sea, de esta burbujita azul. Y también cuando en el RCI te marca sobre compra. Entonces ya viste cómo estamos armando una estrategia con indicadores muy sencillos para tener mayor probabilidad. Obviamente ahorita es muy fácil que todo funcione, pero ya en la práctica y cuando estás en el mercado operando, es un poco más complejo tomar la decisión. Hay que entenderlo y por eso es que de lunes a jueves tenemos streamings en vivo y en directo. Lunes y miércoles, 10 de la mañana, hora México, martes y jueves, 8 de la noche, hora México y los esperamos en vivo y en directo para aprender de todo esto. Y listo, ahí nosotros vamos mejorando y aprendiendo absolutamente de todo. Si aquí tú ves que en el RCI todo está en zona de precio normal, pues entonces vamos a comprar cuando las bandas de Bollinger esté por la parte baja. Y vender cuando estos estén por la parte alta. Y por último, antes de irnos, tenemos este otro indicador que es el estocástico. Este también es uno muy bueno y sobre todo popular. Que a ver, tampoco la idea es llenarnos de indicadores todo, porque yo tengo un dicho que dice, mientras más limpio el gráfico, mejor van a ser tus trades. Entonces yo te recomendaría que si vas a usar el estocástico, no pongas las bandas de Bollinger. ¿Sale? Para que esté más limpio todo, básicamente. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que todo entre aquí. Perfecto. Y listo. ¿Esto cómo funciona? Pues igual, pero al revés. Tenemos zonas de sobrecompra y sobreventa. Y cada que el precio esté, o sea, esto es casi igualito que un RCI, pero con mayor precisión. Y sumándole que cuando estas líneas, o sea, aquí lo único que yo le cambiaría es, me iría a la configuración como tal. Mira, configuración de estocástico y pondría las líneas un poquito más gruesas para que se logren notar bien al momento de hacer los cruces. Aceptar y ahí está. Cada que tú veas que estas líneas se cruzan, la azul con la naranja, significa un cambio de tendencia en ese corto plazo. Entonces, tú ves que aquí hay un cruce de líneas, justamente en este punto. Y mira tú cómo venía el precio subiendo y comienza a caer. Ahora bien, vuelve a ver otro cruce de líneas, justamente aquí. Te lo voy a remarcar. Y en ese cruce, el precio nuevamente comienza a subir. ¿Dónde vuelve a haber un cruce? Aquí. En este otro cruce, ya te da indicadores, sobre todo, que el precio está en sobrecompra. El RCI estaba un poquitito antes de caer. Pero sabemos que también con las medias móviles, ya estás acercándote a la media, están por la parte alta, es tendencia bajista y esto debería de caer. Ahí donde está, en este preciso momento, ahora sí que como análisis certero, debería de ser el movimiento para arriba, no para abajo. ¿Por qué? Porque aquí ya de entrada tenemos un cruce de ambas líneas en esta zona, que estuvieron por sobreventa durante un buen ratito y ahora el movimiento que le queda es alcista. ¿Sale? Ahorita estamos bien y el primer target que debería de llegar Bitcoin en ese punto deberían ser los 26,860. Está en 26,500. En temporalidad de gráfico de 4 horas. Entonces, estos son los primeros 4 indicadores muy básicos que debes de conocer para hacer trading de manera correcta. En los siguientes videos del Starter Pack, vamos allá a irnos a indicadores un poquito más complejos, pero que me gustan personalmente mucho más. No olvides suscribirte para que no te pierdas ni un solo video de esta guía, de este tutorial. Activar la campanita, compartirlo con más criptocompadres para que formemos parte de esta comunidad, la más grande de habla hispana en criptomonedas. Como siempre les digo, este es Cesarosky y les mando un criptabrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Y ahí te va otro super pro tip. Aquí tenemos un indicador que si has escuchado el Fibonacci, lo tenemos de manera automática. Si tú vas a Multiframe ZigZag with Tibonacci, esto te lo va a poner de manera automática para que no tengas tú que hacer ningún solo movimiento. Y aquí ya te está diciendo todas las zonas de compra y venta. Así que quédate para más escenas post créditos en los siguientes videos que tenemos mucho contenido de más. Y no se lo cuentes a nadie.